Me entiende, Centro Comercial, Las Misiones. Como siempre, disfrutando de los buenos espectáculos aquí en Ciudad Juárez. Y es que si usted aún no ha disfrutado de Barley Circus, se está perdiendo de mucho. Tiene que aprovechar porque continúan aquí en Ciudad Juárez. Le damos la bienvenida a Óscar Barrera, que está aquí con nosotros de Barley Circus. Hola Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Pepe, gracias. Pues la verdad que muy contento por el rotundo éxito que hemos tenido aquí en Ciudad Juárez. Ya estamos en los seis últimos días de éxito, pero en esta ubicación. Hasta el día lunes, lunes 24, mucha atención, lunes 24 sería nuestro último día en Avenida Tecnológico y Rivera Lara, a un costado del Hotel Casa Grande. Con este gran espectáculo que ha causado muchas sensaciones, realmente la gente, yo les diría, pregunte a quien ya lo vio. Un espectáculo de primer nivel, de primera categoría, de principio a fin. Y tú no has ido a verlo. Claro, pues yo ya he estado ahí como tres veces, nada más que no he ido a la nueva, donde van a estar ahora, en la nueva ubicación. Pero pues yo siempre les he dicho, oye, pues que las veces que vamos ahí, yo me encanta, yo siempre me quedo fascinado con el espectáculo. Y ahora que van a estar en Las Torres, pues ahí sí no he ido. Ahí es donde tengo que empezar también a organizarme para irme a Las Torres, ¿verdad? ¿Dónde van a estar? Sí, centro comercial Las Torres, ahí vamos a estar en Sendero, Plaza Sendero, Las Torres, próximamente jueves 27, estaríamos ahí, con una función de gala, 8.30 de la noche. Los esperamos, las taquillas están abiertas a partir de las 10 de la mañana, para que compren con anticipación sus boletos. No pueden dejar de ver este gran espectáculo. Y muy contentos, ya que el domingo tuvimos un gran éxito. Estuvimos dando pastel por nuestro 40 aniversario. Muy agradecido con toda la gente que estuvo ahí con nosotros. Y el día de ayer, festejamos ya, más en privado, con toda la empresa y técnicos, en Barley Circus, los 40 años. Oye, pues queremos aprovechar, por supuesto, toda la producción del Cafecito de la Mañana, Canal 44, para enviarles una felicitación enorme a ustedes, a todo el equipo que realiza lo que es Barley Circus, que sabemos que es un trabajo, un trabajo ardo, un trabajo un poquito también, pues, oye, compromiso, responsabilidades, pero sobre todo que es una empresa organizada, una empresa que en realidad tiene el compromiso con las ciudades en las que se presenta, el compromiso de dar diversión garantizada, de dar un espectáculo de calidad, que se lo merezcan, un espectáculo de primer nivel, ¿no? Y sobre todo que socialmente comprometidos también, además, por ejemplo, que acaban de hacer de los animalitos, que tuvieron que, pues, ustedes estuvieron escogiendo lugares donde poder donar los puestos, o sea, donde les den una muy buena vida. San Jorge fue un lugar para toda la gente de Ciudad Juárez, se quedaron, o van a tener el privilegio de estar observando, dos elefantes, tigres blancos, leones blancos, tigres dorados, una manadita pequeña de primates, realmente son 25, 35 animales de distintas especies las que van a estar pudiendo disfrutar ustedes. Y ustedes hicieron ese compromiso, finalmente, ¿no? Buscar un área donde puedan vivir, pues, bien, como se deben esos animalitos. Y luego, continúan con el éxito, se preparan de nueva cuenta, como dice, el renovado, el espectáculo, para seguir ofreciendo a todas, a todo el televidente, a todo su público, bueno, pues, un espectáculo que valga la pena. Así es, te lo vuelvo a mencionar, este, hoy, de lunes a jueves, tenemos una función 8.30 de la noche, fines de semana, viernes, sábado y domingo, dos funciones, 6.15 y 8.30 de la noche. Pues, esperamos seis últimos días en esta ubicación. Ajá. Próximo jueves, de pasado mañana en 8, vamos a estar en Plaza Sendero Las Torres, con el gran éxito y con todo el equipo que presenta Barley Circus. Ahí está, bueno, pues, muy bien, entonces, de nueva cuenta, nos vemos en Barley Circus. Y sabemos que nos traes muy buenas noticias el día de hoy. Así es. Nos traes regalitos, ¿verdad? Vamos a consentir a tu televidente, cinco invitaciones dobles para cuando gusten, este, acompañarnos. Órale, muy bien, bueno, tenemos cinco invitaciones, justamente, para que disfruten, son pases dobles, para que disfruten de Barley Circus. Si usted quiere ir, bueno, las primeras cinco llamadas que entren al teléfono 629-0422, 629-0422, el teléfono que usted tiene que marcar para que se lleve estas cortesías y disfrute de Barley Circus. Muchísimas gracias, Óscar, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Pepe, y no se olviden, todas las personas con capacidad diferente, son invitadas de honor, invitadas especiales, completamente gratis, cualquier día, en cualquiera de nuestras funciones. Gracias, Óscar, y nos vemos. Gracias a ti, Pepe. Nos vemos otra vez ahí. Y veros, Dios. Vamos a la otra hora del estudio porque está Valeria con nosotros. Valeria, muy buenos días, ¿qué nos tienes? Gracias, Pepito. Muy buenos días. Yo le deseo a usted que tenga una excelente mitad de semana. Y nada como levantarse con toda la actitud. Y para esto le traigo un tip de belleza para que usted cree su propio exfoliante y cuide la piel de su rostro. Vamos a verlo. Tus creaciones. Para un exfoliante súper suavizante, masajea tu piel con una cucharada de sales de magnesio y una de aceite de oliva sobre la piel húmeda. Esto limpiará, exfoliará y suavizará las manchas de tu piel. No olvides enjuagar. Y yo le quiero mostrar el día de hoy mi vestuario que por supuesto es cortesía de Alex Fashion. En Alex Fashion usted encuentra ropa para todas las edades, todo tipo de accesorios. Y porque a usted le gusta vestir con mucho estilo, Alex Fashion cuenta con una gran variedad de prendas con los colores de moda, estilos que no encontrarás en otro lugar. Además de accesorios para complementar tu atuendo como zapatos y joyería. Hasta tu bolsa que harán que luzcas guapísima. Y que crees, te tengo una sorpresa porque en Alex Fashion y el Cafecito de la Mañana queremos consentirte. Te tienen un magnífico 25% de descuento en cualquier prenda seleccionada. Así es, el 25% de descuento. Ah, y mucho ojo, es ropa de temporada, olvídate de los saldos. Esta promoción será válida con solo mencionar que viste el anuncio aquí en el Cafecito de la Mañana. Y también no olvides visitar el rack de outlet con prendas a partir de 200 pesos. Visítanos en Prolongación, Ejército Nacional, 9331, Local 7, Centro Comercial, Bosques de Santa Fe. Solo en Alex Fashion, apasionados por la moda. Aquí en el Cafecito de la Mañana se hace presente el Colegio México Europeo Loire. Le damos la bienvenida a Viviana García, está aquí con nosotros. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú estás? Muy bien, muy bien. Oye, ¿tras tu porra y toda la cosa, Vivianita? Muy bien, cuéntanos, nos traes muy buenas noticias e información importante, valiosa para todos nuestros televidentes. Ahorita me dio mucho gusto, Bebe, porque la gente está reaccionando muy positivamente en cuanto a esta nueva propuesta educativa que es el Colegio México Europeo Loire, del cual nos sentimos muy orgullosos, puesto que tenemos una oferta educativa muy interesante, además de que el aprendizaje que ofrecemos en el colegio es 100% bilingüe. Esto, bueno, pues, ¿qué incluye? Además de que ofrecemos que el aprendizaje sea en inglés, también para el área de primaria tenemos francés y chino mandarín. Esto es muy complejo y no todos los colegios lo tienen, Pepe. Cabe mencionar que la filosofía principal del Colegio México Europeo Loire es el aprendizaje con amor, el cual, bueno, ¿qué nos permite? Nos permite que no estresemos a los niños, nosotros como personal, como el personal educativo, no es permitido que nosotros estresemos a, en este caso, a sus hijos, señor o señora. Si usted está interesado en un aprendizaje que sea con amor, que sea con atención y que sea también dedicado y personalizado para sus hijos, usted puede ir con nosotros. Ahorita tenemos una promoción muy interesante en la cual estamos regalando la inscripción, así como también la primera mensualidad. Si el ciclo escolar consta de 11 meses y va de septiembre a julio del 2016, nosotros le estamos regalando el mes de septiembre. Esto, lo cual, pues, son muy buenas noticias. Oye, muy buena noticia la que nos estás dando hoy. Es que, definitivamente, no vamos a encontrar ningún otro lugar como este. No, no, Pepe. Ni por los precios tan económicos. Y muchas veces la gente pensaría, bueno, pues, que son precios muy económicos, ya me imagino cómo va a estar. En este caso, queremos que usted vaya, que vaya y visite las instalaciones, que se empape de la información, que se sienta más tranquila. Obviamente, por eso es que tú estás aquí con nosotros, estás aquí para darnos una introducción de todo lo que se imparte en este colegio, que es un colegio único, que es un colegio, como tú lo mencionaste, que ha tenido muy buena aceptación de Ciudad Juárez. Sí, afortunadamente. Y, bueno, pues, lo más importante es invitarlos, como lo acabas de mencionar. A partir de aquí, una servidora, me voy al colegio para atenderlos, a todos ustedes, a los papás, así como también a sus hijos, con las preguntas o dudas que tengan sobre el modelo educativo, así como también los precios. Lo cual es muy importante porque a veces están estos precios engañosos o... No, señora. Aquí no tenemos unas mensualidades que son extras. Claro. Nosotros tenemos unos pagos fijos. En el área de... En las áreas que ofrecemos, si gustas, te comento los precios rápidamente, Pepe. En el área de maternal, que es la primera área que ofrecemos, tiene un precio de $1,950 para el área de kinder de $2,050 pesos y para el área de primaria de $2,150 pesos. Mensualidades fijas a lo largo del ciclo escolar. No habrá pagos extras. Y esto, bueno, pues, nos ayuda muchísimo a nosotros como papás para este nuevo ciclo escolar. Oye, yo tengo que hacer una recomendación en este momento, Viviana, es para las personas que en realidad quieran, que quieran inscribir a sus hijos en este colegio. Pues yo les recomiendo que se apresuren, porque tengo entendido que en este colegio hay una enseñanza personalizada. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿En qué consiste? Bueno, consiste en que los educadores estén más al pendiente de cada uno de los hijos. Entonces, no se puede tener a muchos estudiantes, porque la atención tiene que ser así personalizada. Entonces, quedan pocos lugares. Entonces, yo les recomiendo, pues, que hablen y que aparten su espacio, que vayan y que inscriban de una vez a sus hijos, ¿no? Así es, tienes toda la razón. Muy amable. Y así es, Pepe, los esperamos con mucho gusto a las instalaciones en la calle Plutarco, Elías Calles, en el número 1130, en los números de teléfono, 611-7411, y el 639-9230, con una línea extra al 639-9231. Ahí está. Muchísimas gracias por esta información, Viviana. Oye, Vivianita, y antes de irnos, queremos aprovechar también parte de toda la producción del cafecito de la mañana, un servidor y todo, porque queremos hacerlo público también y felicitarte porque estás en una etapa muy bonita de tu vida. Muchas gracias. Una etapa, lo que viene siendo, lo que es la etapa del embarazo. Estás próxima a ser madre. Entonces, con muchas felicidades. Muchísimas felicidades. Mire, me gustaría, muchas gracias. Un aplauso para Vivianita. Mire, aquí está. Aquí está su cabecita. Y nada más, qué bonito. Pues dicen que no hay mayor etapa, mejor etapa que esta. Es mío. ¿Qué dijo? Es mío. Muchas felicidades. Gracias por hacerlo público y, pues, que vengan muchas bendiciones. Muchas felicidades y mucha alegría. Mucho amor. Felicidades. Oye, espérense. El hecho de que esté embarazada no sirve a que no sienta, si siente. Vámonos a una. Vámonos a una. Felicidades, mija. Vámonos a una pausa. Regresamos. No se vaya. Tenemos más.